Bueno, estamos en un nuevo video de aquí en nuestro canal, es que estoy aquí viendo las cosas que tiene Yomara, mirá, que son unas caritas mayas que me estaba contando Yomara, que David las encontró, donde estaba trabajando, pero esto lo encontró así enterrado, o sea, son cosas que los mayas dejaron enterrados, entonces mirá, ahí está esta carita, ¿sí se mira bien? Mira, esas son caritas mayas, ajá, bien, se le mira ahí su ojito, su boquita, su nariz, ajá, mirá, esto es lo que voy poniendo acá, esas son dos caritas mayas, mirá, esta es otra carita maya, mirá, ah, sí Y los encontramos en una jarra enterrados, así, son caritas, son qué, una, dos, tres caras, mirá, aquí hay otra, mirá, esta que rara, ay, de veras Tiene cuernos, ¿por qué se los pusieron? Ajá, cuatro, mirá acá, esta es otra, mirá Oye, la Yomara, ¿por qué? Porque los pusieron y se los cuernos Ah, esta con esta, cinco, mirá, esta es otra, mirá, la nariz Ay, sí, esa se le quitó un pedazo de cara, ¿verdad? Se le quitó un pedazo, seis Mira esta, ay, de veras, ¿qué? Y es que la Yomara nos está pidiendo comida porque hoy, pues, venimos a tomar con ella, ahí están, pues, en su casa Ahí te estoy enseñando lo maya Ahí está Yomara, ahí, que nos invitó a comer hoy Que yo le digo a la Yomara que porque, que si, a veces dicen que esto vale nuestra verba Ahí dejen sus comentarios, si alguien los quiere comprar, pues ahí se los vendí No, broma Sandra está haciendo negocio Ahora mi timita, baby Mira, está haciendo negocio Esas son caritas mayas, pues, que es que esto sí es maya Eso es como ya de, saber cuánto, yo veo que como más de mil años Ajá, de veras, sí Es como una cara de serpiente Ajá Bien rara Es que como Es que como Como muchas películas, mira, más de los Sí, mira, esas son como caritas, pero ahí se harían de limpiarlos bien Así como esto, los limpia Ajá Con brochitas Y le quitan todo, los ojos se los dejan bien limpitos Y ya se ve mal Alejandra Mira, esa es como una cara de mono, ve Ay, sí Sí Y esa es como una patita Le digo, a la cual es como una manita Cabal, quizás era un muñeco, ¿verdad? Y se le cayó su pata y su mano Yo tal vez creí que todavía quedaron enterrados al bote Ajá Mira eso Sí, eso se va a ver qué es Una carita Ajá Apenas se vira así Ajá Ajá Ay, ahí sí Sí se vira bien Se le miran un poquito en la nariz y en la boca Sí 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 Bueno, vamos a ver qué más Mira esto A ver qué es Ajá Mira, aquí los que ponían aquí, aquí los tenían Mira, estos son como cositas mayas Sí Mira, ahí tiene como Tiene como símbolos, pero A la misma vez están como borrosos Como son antiguos Mira Y se le hicieron Este le hicieron su carita con un marcador Chiquitita la putita Los ojitos y una boquita Ajá Apenas Mira, este es como que puso un dedo en un maya La huella Ajá Dice la sana que Las personas que tienen cosas de maya Dicen que asustan Dice la sana Mira, acá tiene como símbolos, pero no se ven mucho Porque está Está negrito Está negrito Ajá Un poquito se mira Aquí han encontrado bastantes cosas mayas Aquí en Guatemala El otro día no me acuerdo que encontraron Unos Mira, este es como un pito De piedra Sí Mira, es como un Como para llamar a los espíritus mayas Pero le dio la llamada Que se llena de espíritus mayas aquí Pero que le trajeran dinero, ¿verdad? Fue bueno Ajá A veces son piedritas Tendrá la llamada y ya Ya sirvió Mira, esto Ya sirvió Que es como una piedra Es como una lanza Ajá Es así como que si le pones aquí el palito Y pum, se lo metes a un pescado Oigan, se está fuerte Dice Doña Ruta Bueno, ahí está en los comentarios Pero sí son cosas originales mayas No son Las encontró Las encontraron enterradas Aquí ya Yomara nos sirvió, ¿verdad? Aquí ya nos estaba esperando Pero ella Ahí están Coditos Frijolitos Tan bonita Yomara Va, ella siempre Sí, no, ya al rato me estaba esperando Ya hasta ya Y ahora ya se pasa la hora Y ella le dije que estaba Es que les dejé comida a los niños Estábamos haciendo Estábamos haciendo frijoles Ay, chula la nena Ah, pues sí Igual, este, también, ¿verdad? Y primeramente Dios Se puede seguir apoyando Yomara también Pues yo haciendo el llamado Porque pues ella tiene que irle A hacer unos rayos al niño Y pues para ver si ella quedó bien De... El niño Si ella quedó bien de... El niño quedó bien De la pierna Ah Si el niño quedó bien Ajá Ajá El niño quedó bien de la pierna Entonces Este, ella necesita hacer unos rayos Y tal vez la pueden apoyar, ¿verdad? O con lo que ustedes tengan Le deseo en su corazón De poderla apoyar Ya que ella pues tiene necesidades, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas Le tienen cariño a Yomara Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Para poder también siempre Estar grabando Y entregar las ayudas Ya le quitaron el yes al bebé, ¿verdad? Ya Ya, eso lo quitaron Eso es lo que no habíamos grabado Sí, ya le quitaron el yes Si no estira bien la caminita ¿Verdad? Y cuando camina La pone pieza A ver si le hará falta el yeso O le duele, digo yo Mi amor ¿Y cuánto tiempo Que le quitaron el yeso? Como cuatro días ya Ah, tiene poquitos días ¿Sí? Ah Pero no llora Así como si le doliera algo No, solo se queja Como no hay llorón Por eso no es No hay llorón Es bien valiente Ajá Solo cuando se para Se queja Ay, no Pero hace por caminar Pero no estira bien el pie ¿Y qué te dijo el doctor? Que era necesario Hacerle rayas Sí, para ver si le había pegado Dice, imagínate Y si no le pega Dice, que le van a volver a quebrar ahí Y el yesalo Trae de vuelta Ah, pues sí Ajá Yo le pido a Dios Para que le haya pegado Porque No va a ser fácil Digo yo Que le vuelvan a quebrar su piernita Y ahí volverle A poner yeso Igual tienen que arreglarlo Porque queda el hueso Como desviado Ajá Ajá Se le mira más encogida Fíjate, mira Hasta acá le llega esta ¿Ves? Y miralo acá ¿O por qué lo tienes más? No, fíjate Si yo igual le miro Mira Se le mira como una más Otra vez no O sea A mí me pone Yo me pongo a pensar No porque No le llega Cuando estira el pie No lo pone Junto Sino que le queda Una como más corta Que la otra A ver si por el riesgo Que se arreglo Y le lastimó yeso Me cae en algo Ajá Le lastimó Y esto le dejó Tu carpañalita Ahí en la casa Un cepillecito Bien bonito Y ahí también Lo estaba pelando Pero ahí no está Bien bonito el bebé Bien gordito Bien cuidado Lo tiene yo, Mara Bien gordito Sí Pero a él no le da leche Bien Y le da pacha Ay, sí Por eso está bien gordito También Bien churrito Y come también Ay, sí Eso es lo bueno Sí Que coma Lene ¿Vas a comer? Si quieres comer Después terminamos el video Porque ya sé que tenés ambos No mucho No mucho Sí Está bien rico Bueno Entonces ya Ya terminamos De comer Ahí Que Yomara Nos invitó A un almuerzo Y pues aquí Estuvimos platicando Con Yomara También Eh Porque como casi No No venimos aquí Donde ella Eh Ahí estaba Sandrita Platicando con Yomara Y Vamos a ir Es que la que pasa es que Ya no terminamos el video Pero sí Ya comimos La comida estaba muy rica Así que gracias A ella a Yomara Gracias Yomara Está bien rica la comida De nada Y me pidió a favor De que como ella Tiene que ir a comprar Este Una Tiene que ir a comprarle leche A la nena Porque Ella toma leche líquida Entonces allá Hasta en el mercado Es más barata Que valen nueve La caja Entonces ella Quiere ir a comprar Y de una vez Vamos a llevar Porque no te vamos Para el mercado Sí Va Vamos a estar Y la niña ahí Lleva su mascarilla Tan chula Mala niña Mira que inteligente Lleva su mascarilla Mira Ni yo Ahí lleva la niña La mascarilla Con mascarilla Sabe que va a salir Tiene que llevar mascarilla Está bonita Bueno entonces Ahí va la charro La charro Le pide un guapo Para la charro Que le dio la llamada Que aquí anda bien Coqueta Porque anda con una Falda de charro Bien bonita Ay Mira que guapo Bien cortita Bien Ah la charro Sí La falda Bien cortita La bonita A mi me gusta Estar corto Pero no puedo Estar bien Bien corto Yo no puedo Estar bien corto ¿Por qué? Porque se me salen Las nalgas Yo tengo mucha nalga Se me salen Los cachetes Ajá Sí Entonces no puedo Estar bien corto Tengo que estar corto Pero a una medida Que no sea tan arriba Como otras Que usan así No puedo usar así Bien corto Uso corto Pero no No tan exagerado Sí Sí Porque entonces Ya se ve mal Y no me gusta Porque me siento incómoda Así como la charro Como esta chiquita Mi morena Ya esta chiquita ¿Cuánto crees Que tiene esta faldita No se va allá? Ajá No se va ya ¿No? Ahí anda Tres años Tres años Tres años Se la compraron Cuando iba Tenía como un mes Creo yo Para tres años Ella tenía un mes Ajá Y la camisita La queda por aquí Me voy enseñando El ombligo Pero ahí donde se la pongo Sí ¿Era trans entonces? Ajá Este es vegetito Qué bonito le queda Pero como Conforme se lo pongan Y vaya creciendo Vais tirando la ropa Ah Si ya se ve bien Chiquichitillo A mí me gustaría Conseguir para Las chores de lona Ay qué bonitas Sí Hay unas bien bonitas Sí Antes ya me ponía Así corta Pero ya no Porque la cama Grabas La ¿Cómo se llama? La nueva El paisaje Muchacho Adiós 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 Él siempre que pasamos Nos dice adiós Hola Él es Especial Es especial Sí No me acuerdo Aquí me dijeron En un comentario Es especial Ah A mí Creo que Ah Sí Te dijeron Que eras especial Ajá Pero hay dos significados Especiales Especial para mí Como quien dice Eres muy especial Alguien Y especial Que tengo cinco defectos Ajá Y son especiales Ajá Acá está El formón De nueva Concepción Ese es el El lugar Más grande ¿Verdad? El ¿Cómo se dice? Donde Donde venden Cemento Ajá Es el más grande Aquí Sí Es como una ferretería Ajá Es una ferretería Ahí vienen Los tuk-tuk El tuk-tuki Aquí dicen Tuk-tuk Pero dicen Que su nombre Es un Murtu-Taxi Murtu-Taxi Ajá Para los que Viven en Estados Unidos O andan en Canadá Trabajando Y son de la Nueva Concepción Ahí saludos Dándoles un recorrido Por la Nueva Concepción Me han comentado Que hay varias personas Que ven nuestro canal Y son de acá Sí Y están en otros países Trabajando Ajá Así como la ceño dulce ¿Verdad? Sí Sí Yo creo que sí Somos muchas personas Que son de Hay muchas que son de Guatemala Sabes Que tengo ganas Que vayamos Pero a pasear Ahorita Primero adiós Vamos a salir a pasear No ahorita Más adelante Para que vean Conozcan De Guatemala Pues sí ¿Dónde querés ir A pasear? Decís ¿Por qué? ¿Por qué? Ah A veces me falta echar Mira que bonita Es que ya Ay sí Bien sexy A ver si no Yo quiero ir Como desde la ciudad De Guatemala Para adelante Para dar a conocer Qué bonito es aquí Este país es un país turístico Donde muchos De muchos países Le gusta venir aquí A Guatemala Pero o sea No aquí Donde estamos Nosotros Bueno Que tendríamos que ir Es como Esta Panajanchel Esta la antigua Que es un lugar turístico Es antiguo Guatemala Esta Libistón Que son las playas De arena blanca Creo que es en Izabal No sé más Un montón de cosas Están Lo que es Este ¿Cómo se llama Este lugar? En San Pedro Me acuerdo yo Que fuimos No sé si En San Lucas O en San Pedro Que hay unas piscinas Pero son bien frías Va Ajá Sé que hay bastantes lugares Bien bonitos Está también Este Está muy champéy Que le dicen Que son aguas azules Sí Mira que hay música Voy a apacharlo Aquí te espero Charo Como si va a lloverse Mira, mira el cielo Bien chulo el niño La Yomara Sí, bien bonito Allá va a Yomara A comprar la leche Mira como camina Con sus pañalitos Con su pan de chorro Sí, primeramente Dios, ¿verdad? Que apoyen a Yomara Ahí A él Pues Esta señorita Que su niño se recupere Ya va a empezar A trabajar Ella Es el que me llama Que es bien pila Bien trabajadora Es bien de negocio Ah Sí Ajá Como si Pero yo digo Que es mejor Trabajar en un negocio Propio Pero igual Ah Sí Ella trabaja Pero de revender Ya Ya poquita Ajá Es revendedora No es Negocianta ¿Cómo se dice? Bien va Bien Ajá Esperemos que venga Trabajar en un negocio Trabajar en un negocio